Yo pensando en la angustia y crisis que tuve por no tener a mi negrito conmigo Analizando la situación de ver cómo puedo recuperarlo He recurrido a la vieja confiable, pegar rótulos en la calle ¡Ah, se mamó! Estoy lista con mi rótulo, y quien me traiga a mi negrito de vuelta Le daré 3 millones de diamantes Todo por ti, miseramado ¡Ay, el amor! ¡Ah, pero que querrá el monto dañada! Voy a aceptarle, a ver qué es lo que quiere Oye, tía Yoshi, me dijeron que se te perdió tu negrito Pues sí, güey, no mames Estoy ofreciendo una gran suma de diamantes para que me devuelvan a mi negrito Yo sé dónde está ¿En serio? Sí, y puedo llevarte a dónde ¿Pero qué me vas a pedir a cambio? Nada, solo quiero que vayamos solos Pues enciende la moto y vámonos ¿Están en esa casa, sexy? No, aquí no es Ya, Ron Ron, déjate de rodeos y dime dónde está Ven, sígueme Como que me vengas con una de tus chingaderas, te voy a reembolsar, ¿oíste, sexy? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Esto no me está gustando ¿Para dónde vamos? ¿Y por qué caminamos teniendo carros? Aquí dentro de esta casita está Ven, entra ¿Estás loco? Si crees que voy a caer en tu juego, esa ya me la sé Ahí es donde desaparecen las nachas Ven, dame un besito y te ayudo a recuperarla No, yo soy fiel, cuando sepa dónde está, avísame Iré a la casa del boxito A ver si él ya me lo recuperó